muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos a la primera traducción de estas presentaciones de la citizen con dos mil novecientos cincuenta y uno en la cual bueno pues va a ser o ha sido elegida y sobre todo por una cuestión de tiempo la más corta que es crafting worlds planetary tools and tech es decir bueno pues creando mundos herramientas planetarias y la tecnología asociada así que bueno pues sin más dilación empiezo empezamos entonces hablando del gen 12 o vulcan pero como éste afecta a la renderización planetaria en principio la idea es proporcionar algunas características de la nueva generación a su motor 3d sobre todo para reducir la latencia de la cpu y ayudando en la renderización el resultado de esto bueno todo esto viene porque tienen un cuello de botella importante en este punto en concreto y en el juego en general continúen diciendo bueno algo que ya sabemos parte de buena parte de un esfuerzo que están haciendo es cambiar a apis más modernas de renderización que viene a ser bueno pues entrar en lo que es vulcan la clave de todo esto es el rendimiento y eso es lo que quieren buscar con vulcan y cómo se consigue esto bueno pues cada vez que él se la cpu llama para pedir un trabajo bueno la cuestión es aprovechar de una manera más correcta y mejor y más fácil los multinúcleos de una cpu en lugar de utilizar solo uno pues utilizar pues todos los que trae como os habréis imaginado ya a estas alturas bueno pues lo que tenemos ahora mismo es en la cpu usando uno solo de sus núcleos para asegurarse que todo está llamado en orden y trabajado en orden de manera que bueno limitamos un poco el uso de nuestras cpu de último modelo o las más actuales ya me entendéis la cuestión es esa que gen 12 es capaz de utilizar cada uno de estos núcleos para que se trabaje en paralelo con una evidente ganancia en velocidad y en rendimiento desde que hace ya algún tiempo el motor de renderizado se vuelve por así decirlo más más delgado o menos exigente cada vez se le ceden más responsabilidades a los desarrolladores de los juegos esto es algo que le dan nuevas oportunidades a todos aquellos que tienen necesidades específicas como por ejemplo las tiene estar sin dicen en concreto en la tecnología planetaria estar si dicen bueno pues necesita técnicas que son no estándar para lo que viene a ser la industria del videojuego actualmente y gracias a este gen 12 ya son capaces de pedirle más a esas operaciones de la gpu en cuanto bueno a lo que es el mapeado esto para nosotros se traduce en mejores visuales más detalle y menos arreglos de última hora y de hecho bueno pues desean enseñarnos algunas de estas mejoras que han conseguido recientemente han conseguido dos mejoras importantes la primera sería nivel de tierra y la segunda a gran escala y ambas técnicas usan teselación dinámica esta teselación dinámica es una característica de la gpu que les permite incrementar el conteo de triángulos al vuelo antes de que la fase de resolución se lleve a cabo después estos nuevos triángulos son manipulados para darle forma sobre el terreno con los detalles esta nueva técnica reemplaza el antiguo parallax relief mapping que viene a ser bueno una técnica de píxel por píxel la segunda mejora tiene que ver con la visión lejana de los planetas que también tiene que ver con la tercera la tesselación y bueno viene a ser una mejora en cuanto a las intersecciones entre el terreno y los océanos pasamos al siguiente tema que viene a ser los ecosistemas dinámicos y no estoy nada de animales nada de eso que fue lo primero que yo pensé o lo que yo esperaba mejor dicho sino más bien cómo se spawnean o cómo se colocan esos diferentes ítems en los ecosistemas como de costumbre la visión de todo esto bueno pues añades mayor flexibilidad para los diseñadores y sobre todo mayor rendimiento para los jugadores este nuevo sistema tiene una nueva rejilla alrededor del planeta que les permite ser bueno pues tener mucho más control sobre todo esto y por supuesto bueno pues mejor para nosotros como cliente que irá mejor mejor rendimiento la siguiente mejora tiene que ver con la representación de objetos según la altura de la zona por ejemplo si un árbol está en una zona húmeda y a una buena altura pues probablemente se representará más grande que un árbol que esté en una zona muy seca y muy apartada de la misma manera para rocas por ejemplo una roca puesta en un planeta nevado es mucho más probable que aparezca con nieve evidentemente que una roca que es el planeta desértico que aparecerá con más tierra esto también se aplicará a los animales es decir en una zona helada puede ser puedes poner un conejo ártico y en una zona selvática pues quizás un otro tipo de conejo o un mono o raro también estaríamos hablando de un shader nuevo para toda la vegetación el cual bueno pues cambiaría su color dependiendo de la salud no de esta planta que dependerá de sus alrededores no es lo mismo como hemos dicho antes un desierto que un bosque perfectamente o quizás diferente época del año así que bueno pues todo esto influirá en la vegetación que encontraremos aparte de esto han estado trabajando muy fuerte en las costas de lo que aparecerá no esa unión costa tierra además de en los ríos los ríos sobre todo bueno pues ya no sólo en la forma sino bueno en longitud anchura caudal color del agua y todos los árboles y otras piezas que crecerán alrededor no esto bueno pues están trabajando en ello y que están cercano cerca de estar en un estado en el que le gustaría ya poder entregárselo a los jugadores además de esto han estado trabajando también en añadir algunas la humedad no que en las rocas como incide sobre todo el tema de marítimo y evidentemente ríos para bueno darle ese toque de realismo a bueno pues a este a este juego trabajando también un poco lo que son las cuencas donde aparecerían estos ríos para que bueno aparezcan de manera natural y bueno no sólo en los ríos sino en general cualquier masa de agua que no sea técnicamente el mar o el océano para hacer ríos se empezaron a utilizar directamente lo que es el mar no para meter agua y bueno esto es lo han quitado y han empezado a crear una herramienta específica para generar el río que es lo que estáis viendo ahora mismo donde pueden generar no sólo el río tamaño caudal color etcétera sino también lo que crece a su alrededor y controlarlo con total detalle por supuesto todo esto no está acabado están trabajando todavía en ello aún les queda bueno pues hacer doble clic y que todo el sistema de de agua de ríos se ponga en el planeta y también dicen que están trabajando aunque en poder crear ríos de lava pero bueno que de eso ya veremos más adelante y yo con esto digo que está acaso mustafar confirme 2022 no están trabajando en ello pasamos en esta última parte a hablar de run star que viene a ser el editor de construcciones que van a empezar a utilizar a partir de ahora este editor tiene la capacidad de crear estas zonas de manera modular la parte bueno pues se haga mayor como el más puro estilo como ya comenté hace poco en el último vídeo como si fuera starcraft como si fuera un command and conquer de los clásicos bueno cualquier tipo de este este juego este tipo de juego bueno pues como iba diciendo estos estos son por piezas modulares estas construcciones de manera que se engancharán unas a otras y mediante la selección de detalles sencillamente irán vistiendo estas estas zonas además esta colocación de props no es siempre exactamente igual de manera que sólo tendrían que borrarla y volver a ponerla para que se distribuyeran de manera diferente lo cual les ahorra muchísimo trabajo a la vez que lo hace diferente en unos de otros lo cual pues muy bien y aunque no hay imágenes específicas de esto también podría ser utilizado para diferentes tipos de outpost no de puestos que iremos encontrando los planetas así como naves estrelladas y más y por supuesto gameplay asociado a esto y por último pero no menos importante si os fijáis lo que es la interfaz con la que utilizan para colocar estos puestos bueno pues no es la típica interfaz que usan ellos en su desarrollo de juegos porque porque está creada con building blocks y esto pues tiene una razón de ser y es que es esta misma bueno no es la misma interfaz pero está en este mismo herramienta esta misma herramienta va a ser puesta en manos de los jugadores cuando tengamos la posibilidad de crear nuestros propios puestos espaciales o ciudades o puestos ya sabéis crear nuestro propio rinconcito en nuestros planetas lo cual me parece muy interesante lo que pasa es que eso sí olvidados de que esté esto pronto esto ya lo veremos tranquilamente en el futuro y demás y caballeros con esto terminó la primera entrega de este citizen con 2.951 este planetary tools and tech y bueno ya me contaréis qué os parece yo creo que bueno pues son cosas interesantes sobre todo el hecho de poder crear tu propia base me parece increíble los ríos me parece que son necesarios no por nada que haya un río o no pues es más o menos igual pero si es verdad que el nivel de realismo es necesario la mejora gráfica siempre está bien etcétera así que bueno pues en general bien bien perfecto todo lo que para nosotros sea mejor en rendimiento y mejora visual siempre es bien y aparte por supuesto bueno pues esto de lo de poder crear un mapa pues le da sentido no a esa reclamado esa reclamar esa capacidad de reclamar terreno y poder poner tu base ahí etcétera lo cual pues me parece súper súper interesante ya vosotros me contáis qué es lo que aparece aquí en los comentarios y con esto pues ya está hemos terminado esta primera presentación se despide el ciudadano anubis y nos vemos en la siguiente chao vamos a ver Gracias.